Yo estoy empezando a creer, Omar, que estos encuentros anuales se parecen como una especie de peregrinación, pero es una peregrinación de testimonio justamente a la amistad, al afecto, al compañerismo, a la lealtad, en efecto, en la causa que nos une, que es mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano. Sí, desde San Pedro de Macorís, sí, señor. Yo creo que desde las 8, algo así, desde las 8 de la mañana. Salimos temprano, a las 7, estamos despiertos de las 5 para poder felicitar al presidente. Hoy él merece que nosotros lo respaldemos. Indudablemente, la gran fila se está haciendo en la República Dominicana para darle la oportunidad al profesor Leonel Fernández de volver al Estado otra vez. Gracias. Gracias.